Música Llegó el momento que estaban esperando, nuestro postre en Hora 13 Noticias, bienvenidos. Música En promedio los perros pasan 20% del día despiertos y muy activos. Música Un 30% despiertos pero inactivos y un 50% de su tiempo dormidos. Música Hoy les mostraremos una iniciativa familiar que busca que las mascotas estén cómodas y muy tranquilas a la hora de descansar. Música La motivación mía como para emprender la empresa fue más que todo como pensando en la familia. Como yo decir, voy a hacer algo para dejarle a mis hijos, para que ellos sigan y la hagan pues crecer. Y también motivada mucho por la mascota que nosotros tenemos, por Goofy. Música Tenemos diferentes tipos de camas para la comodidad de nuestros perritos. Manejamos de superhéroes, del Capitán América, de Superman, de Batman. Música Esta cama es tipo huella, tiene facilidad de manejo para lavar. Música Que es muy importante, entonces se puede quitar el forro y se puede lavar. Música Esta es un tipo de cama sencilla, pero la tela es con alto relieve. También viene con almohadita, con la misma facilidad de lavado. Música Aparte de las tendencias que tenemos de los superhéroes, también pensando como en los gustos de todas las personas, tenemos también de Animal Print, esta sería para perro. Y también pensando en que no siempre en todas las casas, en todos los hogares hay perros, sino también gaticos. Entonces quisimos inventarnos un gimnasio para gato. Una manera de mantener consentidos a nuestros mejores amigos. Nos los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba misupermascota1 y en Facebook como misupermascota. Misupermascota y Hora 13 Noticias quieren obsequiar a uno de nuestros televidentes esta hermosa cama con huellitas para que tengan dulces sueños. Inscríbase llenando el formulario que aparece en nuestras redes sociales. Búsquenos como Hora 13 Noticias.